Ajá, eh, 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 ajá Decirle que abra que soy yo, este es el remix Ay, oí Ya me estoy volviendo loco, estoy todo trastornado Yo creo que esa muleta, oye, me tiene bien hechizado No puedo dormir, no puedo pensar Ay, es que esa nena me va a matar Si me voy a pescar, yo la veo en el mar Estoy alborotado, yo la voy a buscar No puedo dormir, no puedo pensar Ay, es que esa nena me va a matar Si me voy a pescar, yo la veo en el mar Estoy alborotado, yo la voy a buscar Y ajá, eh, ajá, eh, ajá, eh, ajá, eh, ajá, eh, ajá, eh, loco Y se forma el alboroto Ay, dentro de mí cuando veo a esa mujer Y se forma el alboroto Que de pensarla yo ya no puedo ni comer Y se forma el alboroto Cuando monto en bicicleta yo creo que voy en moto Y se forma el alboroto Tan solo con verla me envuelve Ya fue pa' donde Doña Toña Ay, donde el padrino Tomás Pa' ver si ellos le regalan, ay, eh, alguito pa' machacar Este se volvió loquito Por una sola bailar Después de una sola copa Oye, ese ya quería más Que lo cogiera, que lo apretara Que hasta un arcolla no le aceptara Que con mi baile y mi bembé Él se dio cuenta que soy pa' él convencido Y en toque del alma te compuse esta canción Y tú no me das el corazón Y se forma el alboroto Pedime lo que quieras Yo te lo traigo en la moto Y se forma el alboroto Dámelo, dame, dame, dame un besito Y si no te lo robo Y se forma el alboroto Regálame tu ping, ping, pan Que no tengo del otro Y se forma el alboroto Tan solo con verte Pa' en volver todito todo Y se forma el alboroto Y por un beso de echarme Como si pelara este coco Y se forma el alboroto Se forma el alboroto Óyelo, óyelo Ay, oí, oí Ya te oí, ya te oí Ey, decíle que ahora que soy yo Abro castillo, abro castillo Y la doy, la doy, oí Eso es lo que hay Chotip, chau Y ajá, ey, ajá, ey Ajá, ey, ajá, ay Y ajá, ey, ajá, ey, ajá Y se forma el alboroto Oye, oye, oye Dame un besito de coco Y se forma el alboroto Dámelo poco a poco Me vuelvo loco Y se forma el alboroto Acércate y vamos a reír Y se forma el alboroto Al compás de mi alboroto Óyelo, óyelo La doy, oí, oí Ey, pa' que me asienta Así le se abra que soy yo Ajá, ey, ajá, ey Ajá, ey, ajá ¡Estoño, venga, señores y señores! ¡Baila salsa, eh! ¡Ey! ¡Chotip! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video